Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre Nadie sabía que martirizabas un col libre de amor entre los dientes Mil caballitos persas se dormían en la plaza polvula de tu frente Mientras tú en la cama cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve Entre hueso y jazmines tú mi pata en un pálido ramo de simientes Aunque yo busqué para tarde por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre 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 Jardín de mi abonía Tu cuerpo fugitivo para siempre La sangre de tus penas en mi boca Tu boca ya sin luz para mi muerte Amén Amén La sangre de tu tapa La sangre de tus penas en mi cuerpo La sangre de tus penas en mi cuerpo En yo no sé